Nosotros tenemos un grave problema en la zona austral, y te diría que parte de la Patagonia, que tiene que ver con la pesca ilegal en lo que nosotros llamamos la Milla 201. A partir de la Milla 201 hay una flota de barcos chinos que cruzó el estrecho de Magallanes hace dos semanas aproximadamente y volvió a instalarse la Milla 201 y pesca todo lo que encuentra, porque usan redes de arrastre de fondo, como se las conoce, desde delfines, tiburones, krill, lo que haya en el lugar donde pasan la red, lo levantan. A la vez tienen barcos factoría, o sea que los barcos, hay 300 barcos pescando y hay otros barcos que son factoría donde ya estos han enlatado directamente para ser vendidos en China. Esta flota, si vos la buscas en cualquier mapa, la buscas en Google, la vas a encontrar, está situada, yo te diría, casi en línea recta a Río Grande en la Milla 201. O sea, la tenemos muy cerca de nuestra ciudad. Es grave porque había evaluado el otro día alrededor de 2.300 millones de dólares anuales lo que se llevan solamente en pesca, ¿no? En lo que pescan, 2.300 millones de dólares anuales. Realmente es muchísimo, muchísimo dinero que tranquilamente podría venir a Tierra del Fuego. Pero bueno, en Tierra del Fuego hay un solo barco pesquero, por ejemplo, ¿no? También tenemos esto de la situación de esta flota que está proveyendo Chile, en Punta Arenas concretamente, de todo lo que necesita para permanecer acá porque no van a ir y volver hasta China a abastecerse, ¿no? De hecho, ha habido quejas por vuelos hace poco. Cuando se colocó el radar, esto lo dijo el ministro de Defensa, hubo quejas porque hubo un vuelo directo desde Punta Arenas a Islas Malvinas y usando espacio aéreo argentino. Si vos sumás todo lo que ha pasado en menos de 20 días, se hicieron anuncios de todo tipo, pero el que más llamó la atención fue el traslado de los aviones de la base aérea de Tandil a Río Gallegos, ¿no? Río Gallegos está justamente en la desembocadura del Estrecho, no es casual. Otra cosa que llamó la atención fue que esos Pucará, si ves las fotos que publicó el Ministerio de Defensa, ¿no? Siempre hablando de datos oficiales, tienen instalados debajo dos misiles cada uno. Esos aviones no tenían misiles antes. Fueron modernizados, fueron retocados, se le cambió toda la avión. Y a esto, insisto, datos de la Fuerza Aérea Argentina, en la página también del Ministerio de Defensa, fueron, y hay un video, hay un video del ensayo con todo el nuevo armamento, la aviónica, bueno, todo lo que tiene que ver con la modernización de este avión, y también es llamativo que se lo haya armado de esa manera, ¿no? Evidentemente hay algo que no sabemos, o será para amedrentar a esta posible invasión de barco chino pescando prácticamente en el territorio de Tierra del Fuego, que ellos dicen que están en la milla 201, pero es el borde del territorio fuíno, ¿no? Es el borde de la provincia de Tierra del Fuego. ¡Gracias!